Ocho horas completa la reunión entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro, y mientras avanza esta reunión, se conoció la renuncia del Alto Comisionado para la Paz. Mónica García, ¿qué detalles conoce de esta renuncia? Así es, fuentes cercanas al Alto Comisionado para la Paz aseguran que esta renuncia no tiene nada que ver con la actual coyuntura relacionada con el Paro Nacional. Aseguran que fue una decisión que se tomó desde el mes de diciembre del año pasado y que se oficializó el pasado 3 de mayo, como lo muestra la carta que ustedes están viendo en pantalla. Una carta dirigida al presidente Iván Duque, en la que el Alto Comisionado para la Paz le dice que renuncia irrevocablemente a su cargo por razones personales para servirle al país desde otros ángulos. Sin embargo, esas mismas fuentes cercanas al Alto Comisionado para la Paz aseguran que el Alto Comisionado seguirá adelante con estas reuniones con el Comité Nacional de Paro precisamente para lograr acuerdos y sentarse en una mesa de negociación. Entre tanto, continúa aquí en el norte de Bogotá precisamente esa reunión del Gobierno Nacional con el Comité Nacional de Paro, sin que aún haya una declaración oficial de acuerdos a los que se hayan llegado para sentarse en esa mesa de negociación. Entre tanto, el Gobierno Nacional por su parte sigue haciendo llamados a levantar los bloqueos en las vías del país como lo hizo el ministro de Interior Daniel Palacios, quien en un trino aseguró que lo que más duele de los bloqueos es ver a los mismos miembros de una comunidad vulnerando los derechos de sus familiares, de sus vecinos, de sus amigos a tener acceso a la comida, a las medicinas, a poder trabajar y generar empleo. Pregunta el ministro, ¿a quién benefician? No es justificable. Desde el norte de Bogotá, Mónica García, Noticias Caracol.